Nos encontramos con el doctor Edwin Muñoz, quien es el gerente de la empresa de seguridad. Eso ya le cambiaban el nombre, pero la ESU es la empresa de seguridad urbana, o metropolitana. Eso era primero, metroseguridad, le cambiaban el nombre. Bueno, muy bonito, pero es la misma vaina. Y estamos muy contentos porque vamos a ver cómo todas las promesas, el Robocop, los drones, la tecnología, el apoyo a la fuerza pública, etc. Don Juan Carlos, ¿cómo está? Un saludo para usted Rubén y también para el gerente de la ESU, Edwin Muñoz. Sí, hay muchas inquietudes porque siempre se ha hablado de cómo las plataformas tecnológicas pueden apoyar el tema de la seguridad. Y sabemos que ustedes también están articulados con eso. Entonces la gente pregunta, pero para las cámaras de fotomultas funcionan como un relojito. Pero cuando el tema es de seguridad, la cosa no está tan articulada. Entonces sería chévere que nos contara en qué van en ese sentido, por ejemplo. Bienvenido. Claro, muchas gracias a todos por esta invitación. La ESU es la empresa para la seguridad y soluciones urbanas, en la cual hemos venido trabajando en cuatro aspectos muy importantes. El primero es en todo lo que es la vigilancia de las diferentes entidades del Estado. La segunda es en todo el tema logístico para todas las operaciones que realiza la policía, el ejército, la fiscalía y todas esas entidades. El tercero es en toda la parte de ciberseguridad. Ahora estamos trabajando muy fuerte en poder blindar a Colombia y más a Medellín en todos los aspectos de ciberseguridad. Y estamos lanzando el primera capacitación a toda una ciudad en una estrategia con Fortinet, donde los usuarios pueden en www.esu.com.co, en el banner de Certificate, y quedan totalmente certificados los ciudadanos que terminen el curso en esta página. También estamos trabajando todo el tema tecnológico. En el tema tecnológico venimos trabajando, como bien han sabido, el tema de Robocop. ¿Por qué Robocop es importante? Porque teníamos las cámaras fijas que no podíamos movilizar hacia ningún lado. Las cámaras solo tenían la capacidad de grabación y la delincuencia se iba moviendo en la ciudad. Entonces, lo que Robocop nos permite es darle ojos al 123 y a la policía y movernos hacia los puntos o focos que estén teniendo más impacto en seguridad en la ciudad. Entonces, estos Robocop se componen de un trailer, tienen toda una capacidad de baterías, tienen paneles solares para ser autómonos y recibir la energía del sol, tienen la capacidad de transmitir los datos a través de una nueva tecnología que es microondas, tienen la capacidad de tener cámaras 360, cámaras PTZ, para poderle dar visualización mucho más ágil a la policía y adicionalmente a todo eso tienen un sistema de comunicación. Tienen parlantes que permiten generar audios cuando detectan un evento y todo un sistema de luces que permite ser persuasivo en el momento de que se genera algún impacto en la ciudad. Oiga, don, pero espere, permítame una cosa con respecto a lo de Robocop. Usted porque me acaba de desglosar los componentes que tiene, pero hermano, yo lo veo como muy engorroso. Le robaron las llantas, ¿cómo es el cuento de eso? O sea, no, y eso le tienen que bolidar manivela como para medio, para poder que funcione o subir como todas las plataformas. En plena época de software y que no sé qué, ta, ta, ta. Eso hay que boliarle todavía un poquitito con tecnología, ¿o no? Claro. Porque eso lo veo como un manual. Sí, totalmente. Esa fue la primera versión. La primera versión que sacamos al mercado fue con este dispositivo. Esto se hace también para disminuir costos por el sistema de elevamiento neumático. Permite hacerlo de manera automática, pero tiene un costo adicional. Entonces, queríamos probar de que esta tecnología sí tuviera un impacto importante en la ciudad. Entonces, la primera versión salió así y ya los nuevos 10 que trajimos a la ciudad de Medellín ya son de manera automática su elevamiento. Eso es bueno porque hasta mamamos gallo con eso. ¿Cómo que en el Valle del Soto Valle uno tiene que ir allá a boliar músculo? Porque robaron las llantas en Belén, ¿no? Exacto, no, pero eso está bien. ¿Está bien que se lo haya robado? No, no, no. Está bien que se haya mejorado porque vienen nuevas versiones. Exactamente, sí, la tecnología... Y me imagino que es más chiquito. Constantemente viene evolucionando. En este trailer que hicimos, tiene una capacidad de blindaje mucho más importante, una capacidad de transporte también mucho más eficiente. Tiene los paneles solares, capturan de manera mucho más eficiente la energía y tienen un volumen de baterías que nos permite tener autonomía mucho más tiempo. Estamos con Edwin Muñoz, es el gerente de la ESU. A mí me generan inquietudes dos cosas. La primera, ¿por qué las cámaras de fotodetección no pueden servir también para el tema de seguridad? Y usted el año pasado informó que iban a utilizar el tema de drones para múltiples situaciones, que hasta para domicilios estaba escuchando yo, como una especie de rapi, pero en drones. Y preguntamos, bueno, ¿y por qué no también para el tema de fortalecer la seguridad? Aquí se ha hablado mucho sobre esas tecnologías. De hecho, ¿se acuerda usted cuando no sé qué habían planteado un metro de seguridad, que era como algo que un metroriel o una cosa así que era algo que era elevado para también generar seguridad que tenía que ver con el metro? Son muchas las ideas, pero uno sabe si a la final se pueden plasmar o no. Claro que sí. Sí, actualmente la policía ya cuenta con tres drones en el cual hace inspección en ciertas zonas de la ciudad. Ya lo están utilizando ellos en este momento. También están haciendo todo el proceso de inspección sobre el río Medellín. El río Medellín lo propusimos para que fuera un autopista. Era una vez no tripuladas. Lo estructuramos en cuatro fases. La primera es el tema de seguridad. La segunda es el tema medioambiental. Como ustedes vieron hace poco, que vertieron químicos, que cambió el color del río. Entonces, eso es una necesidad importante de hacer análisis de qué es lo que estamos tirando a los ríos. La tercera es el tema delivery. Delivery es muy importante porque es un mercado que a nivel mundial hoy está teniendo un crecimiento importante. Ya mueve 20 billones de dólares a nivel mundial todo lo que es el tema delivery. Y se proyecta que a dos años va a mover cerca de 70 billones de dólares en este mercado. Entonces, lo que estamos haciendo es un trabajo muy fuerte para desbloquear el espacio aéreo. La aeronáutica se había comprometido con nosotros que en el mes de marzo estaba sacando la regulación para poder hacer este tipo de vuelos. Por todo el tema que pasó en Viva y todos estos temas de las aerolíneas se han movido estas fechas. Esperamos que en el mes de julio, agosto, ya esté saliendo la nueva regulación para poder desbloquear este espacio aéreo del río Medellín y realizar vuelos. También les recuerdo que en la historia de Colombia nunca se había realizado un vuelo de un Vitol sobre el río Medellín y al lado de un aeropuerto. Y nosotros logramos realizar ese primer vuelo en la ciudad. Y también este mismo modelo. Un Vitol es una aeronave que tiene un despegue vertical y tiene un desplazamiento horizontal. Eso ayuda a los temas de transporte de delivery para poder hacer mucho más eficiente el transporte de los paquetes. Y de esta manera en Colombia es la primera vez que se realizaba en toda la mitad. ¿Como helicóptero? Tiene hélices como si fuera un helicóptero, pero en realidad es un avión. ¿Y cómo pueden circularlo de las cámaras de fotodetección? ¿Helicóptero como Francia Marquez? ¿El helicóptero es mío? Esto no puede ser herido, estamos con el gerente de la ESO y estamos molestando con el helicóptero. No podemos meterle política a esto. No se le puede meterle política a esto. Entonces, que el tema de las cámaras de fotodetección es como se puede articular también con el tema de la seguridad, que esa ha sido una de las grandes preocupaciones también. Claro. La tecnología que actualmente tienen las fotodetecciones es diferente a la estructura del sistema que tenemos en la ciudad para vigilancia. Actualmente, ya con la Secretaría de Movilidad se realizó un trabajo para poder integrar todas estas cámaras, en el cual ya la Secretaría tiene visibilidad de las cámaras del EPR, de la Secretaría de Movilidad, y las tiene con fines de hacer búsqueda de los vehículos que pasan, que son hurtados, para poder identificar la placa y mirar la trazabilidad de estos en la ciudad. Pero estamos integrando todo ese sistema de seguridad. O sea, el Robocop ya se integra al 1, 2, 3, todo el sistema del EPR, todo el sistema de cámaras PTZ, multisensores, y estamos haciendo un trabajo muy fuerte aquí en la ESU de crear un punto de conexión entre lo privado y lo público. Entonces, lo que queremos, acá estamos creando el primer centro de monitoreo que va a tener la ESU, donde vamos a conectar al privado en este sistema para poder incrementar, pasar de 3.600 cámaras, a casi 20.000 cámaras en la ciudad de Medellín, monitoreadas a través del 1, 2, 3, pero nosotros vamos a hacer ese midwall donde vamos a intercomunicar este privado, y cuando se genere un evento, enviársela al 1, 2, 3. Bueno, muy bien, no, perdónenme, yo también pagué. Sí, claro. Toda la gente que nos está escuchando nos pueden escuchar por Gran Ciudad, por PuntoDeVista.com, y obviamente por el reverbero de Juan Paz. Pregunta el doctor Jairo León. ¿El tema de los drones, qué cubrimiento va a tener en la ciudad? A nivel del cubrimiento policial, tiene un cubrimiento total de la ciudad y hasta del área metropolitano, todos los drones que se están utilizando en temas de seguridad, y lo que estamos enfocados en crear esa autopista de aeronaves no tripuladas, va a tener una cobertura a 25 kilómetros, que es la amplitud que tiene el río en este momento. Tengo otra inquietud y está relacionada, cuando usted mencionaba la situación medioambiental y la articulación con otras alternativas de cooperación. Hace algunos meses, pues recibimos esa noticia trágica de una pareja que fallece en un deprimido con el tema del invierno, y entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa con el CIATA? Que es el de las alertas tempranas para temas de lluvias y tal, que es del área metropolitana. Entonces, a mí se me ocurre pensar, bueno, y la ESU, ¿cómo podría también drones, CIATA, movilidad de Medellín, hacer todo un paquete para que todas las cosas se puedan atender? Seguridad, medioambiente, desastres, todo lo que se podría prevenir. Sí, eso es una estrategia que se está desarrollando en conjunto en el 1-2-3. En el 1-2-3 están todas las fuerzas, está el DAGRE, está ambulancia, está transporte, todo ese tema, y se está organizando para que desde el 1-2-3 se articule todo ese proceso y se pueda tener una reacción preventiva a todos esos eventos que se presenten dentro de la ciudad. Oiga, Doc, ¿ustedes han medido de pronto en qué porcentaje le ayuda la tecnología a las autoridades para disminuir el impacto delincuencial? ¿Tienen alguna medición o eso cómo se maneja? No sé si, ¿qué indicador se tiene ahí? Todos esos indicadores los tiene la Secretaría de Seguridad, que es la idónea para dar toda esta información, pero te doy un dato, en todo este proceso que hemos venido desarrollando, se logró aumentar el 38% de judicialización de las personas que realizan algún proceso delictivo, y esto es gracias a la tecnología que tenemos distribuida en la ciudad. Entonces, las cámaras han servido, o las grabaciones que realizan las cámaras, han servido para poder hacer esas capturas y judicialización y como prueba del evento que se presenta también, con toda la tecnología del EPR, hemos ayudado a aumentar la captura de los vehículos y de las motocicletas robadas, y esto ha crecido de una manera muy importante. Según las estadísticas de la Secretaría, decía que en moto se ha recuperado desde el 2016, comparado con el 2016, alrededor del 8.043% más que el resto de los años en esta administración, y lo mismo con vehículos y todo eso, y eso ha sido gracias a toda la tecnología del EPR que estamos instalando en la ciudad. Bueno, y el reto para terminar este gobierno, que esto ya va para afuera, ya. Claro, tenemos cuatro retos muy importantes. El primero es un evento que estamos realizando de seguridad donde vamos a contar toda la historia de Medellín. Vamos a entrar a un túnel del tiempo, donde vamos a contar esos años de violencia, que cómo se había vivido esa experiencia y que la gente sienta esos impactos de bala, de bombas que se escuchaba en esa época, y luego pase a esa época donde ya pasamos de tener 395 muertes por cada 100.000 habitantes, ahora que tenemos 13 muertes por cada 100.000 habitantes, y cómo la tecnología ha ayudado a aportar a todo esto. Este evento va a tener la presencia de 15 países, vamos a tener, esperamos, más o menos 3.000 visitantes en este evento. Va a ser en Plaza Mayor el 17 y 18 de mayo, y adicionalmente también vamos a trabajar en todo lo que son las zonas blindadas. Actualmente estamos creando cuatro zonas blindadas, una en San Antonio, otra en Parque Berrío, otra en Laureles y otra en El Poblado. Esto es colocarle tecnología alrededor de todas estas zonas por donde puedan salir los vehículos, por donde puedan entrar, y esto va a tener tecnología de botones de pánico, alarmas comunitarias, sistemas de cámaras 360, sistemas de PTZ, cámaras LPR, en todas estas zonas. Adicionalmente vamos a trabajar en todo el tema de ciberseguridad, vamos a hacer la primera capacitación a todos los ciudadanos de Medellín en temas de ciberseguridad. Esto es una alianza con Fortinet, una de las empresas más grandes a nivel mundial, y se va a certificar por ellos, y se va a entregar a toda la ciudadanía de manera gratuita en www.esu.com.co. Los ciudadanos pueden entrar a capacitarse. Bueno, muy bien, le agradecemos a Edwin Muñoz, al gerente de la ESO, don Juan Carlos. No, me asaltó una inquietud, y viendo aquí el logo de la empresa que dice, empresa para la seguridad y soluciones urbanas. ¿Qué tiene que ver con lo urbano? Eso, todo el tema de la ciudad y la seguridad no es solo en la ciudad, sino a sus alrededores también. Recuerden que Santa Elena, todos estos hacen parte también de Medellín, entonces en lo urbano es porque tenemos que también implementar todas estas tecnologías en esa zona. Excelente, mire, son organismos con los que uno muy poco a veces habla, y es bueno saberlo porque todo el mundo se queja de seguridad, que entonces qué hace la Secretaría de Movilidad, qué hace el CIATA para temas de emergencias, qué hace la ESO también en otras cosas, el 1, 2, 3, 1. Todo el mundo cree que todo es como lo mismo y no es lo mismo. Son distintos, pero se deben, deben trabajar, para mí, deberían trabajar un poco más coordinados y creo que en esa tarea están, según nos dice el gerente de la ESO, Jairo León. Ya, bueno, muy bien. Bueno, le agradecemos mucho nuevamente pues a Edwin Muñoz, al gerente de la ESO, a todos ustedes muy queridos por escucharnos. Recuerden, vamos por el Real Mero de Juan Paz, por Gran Ciudad y por Punto de Vista. Todos un abrazo, recuerden, también por las redes sociales. Chao.